Y pues, este, aquí me encuentro con Natalia Solís, hija de José Vedas, de La Lagunita. Y este, que estamos a punto de... ...de celebrar el aniversario de mis papás, el señor José Solís y la señora María Hernández, que hoy están celebrando sus 65 años de matrimonio. Y aquí estamos en el Salón Cristal, en el Cristal Salón. Para que miren este lugar aquí en Royce City. Que es un... Yo pienso que es un salón que... Salón de vientos. Salón de vientos, que a lo mejor es algo famosillo por aquí, ¿no? Y este, pues, seguimos... ...seguimos mirando, este... ...como se lleva a cabo esta... ...esta boda, aniversario. Muchas gracias. Yo por antes, este día, todo salón de todos los segundos. ... ...como se lleva a cabo esta... ...por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. ¡Qué aventura! ¡Verdad, la verdad, la verdad! ¡Verdad, la verdad! ¡Verdad, ya se cayeron! ¡Verdad, verdad! ¡Ahí voy! ¡Choco! No, como decía, no... ¡Verdad! la capa de su pulmón ¿Qué pasó? ¡Gapenizo! ¡Gáme tú! ¡Gáme! ¡Gáme eso! ¡Gáme eso! Saludamos Saludamos allá a los 65 años que esta pareja está realizando en este día muy especial, así que muchas felicidades queremos saludar también a Elvira que son los hijos de los hoy festejados tenemos a Elvira Alfonso Coranis Corania Natalia Imenda, María Esmeralda y José son los hijos de los hoy que están cumpliendo 65 años de boda así de que saludos a José y María Solís Alfonso Alfonso Natalia Natalia y Merta María 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 Esmeralda y por último a José Estos son los ocho hermosos hijos que esta pareja han tenido durante su lanzo de matrimonio así de que muchas felicidades y aplausos para los 65 años que Dios les ha regalado estar juntos así de que muchas felicidades a a a José y a María que el Dios lo le diga y que siga cumpliendo muchos más más de 10 años ¡Aplausos! ¡La venería de los signos! ¡Por ejemplo, lo que tenemos! ¡Otos aplausos! ¡Para el sesenta y cinco universitario! ¡Aplausos! ¡Para José y María! ¡Qué bonita familia, con mucho esfuerzo! ¡Han sabido tomar sus hijos! ¡Y sus hermanos en el ángel! ¡Y qué salida! ¡Farex! ¡Y losinde! ¡Farex! ¡Todos! ¡ acontece! Eso, los aplausos... ¡Para doña María! ¡Aplausos! ¡Ahí está José, muy emocionado con su mamá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡BESO! 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 ¡Aplausos! ... Beso. Beso. ¡Eso! 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 ¡Vamos con esos apuntos! ¡Vamos con esos apuntos! ¡Vamos con esos apuntos! Decirles que los quiero, que los adoro y gracias por ser mis papás y darle gracias a todos que están aquí con nosotros. ¡Vamos con esos apuntos! 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 Yo me siento el hombre más que viene de todos, porque todavía con nosotros, y para mí es una sorpresa también, porque eres mi solo, porque puedes celebrar este día, y les bendiga a todos, y si alguien mira la lagunita, la bonita, la gente, el lugar, y saludos a todos los que me conocen, y les bendiga a todos. Pues como dice aquí Poncho, un saludo bien fuerte, fuerte para el potero, la lagunita, para todos los lugares que estén mirando este video, un fuerte abrazo, y aquí pasamos con la señora Chonita Solís. ¿Cómo ha estado Chonita? Gracias. ¿Está contenta con su boda? Con esta fiesta que mis hijos hicieron, y le doy gracias a Dios, por darme licencia de llegar, por darme licencia de llegar a este día, y estar con todos mis hijos, yo lo tomo con una bendición que me ha dado, de tener todavía mi cosa en mis hijos. Chonita, para mí es un gusto estar aquí con ustedes, y de antemano, mis felicitaciones, y que no sea la última boda, que todavía vengan muchas, muchas más, y en compañía de toda su familia, y que Dios la bendiga, y le ayude para seguir siempre adelante, y mucho ánimo. ¿Cómo más? ¡Gracias! 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 Me dijo una cantinera que fue sobre mí ¿Qué te pasa? Ya dejó a la borranchera vete dormir a tu casa le di que la suerte espera la que a mi vida se pasa Y aquí estamos donde ya la gente comió y aquí estamos con el saquero ¿Cómo ha estado? ¿Qué le ha parecido este aniversario? Un poco de trabajo pero es momento de atenderlos aquí con los pacos un saludo un saludo que les guste mandar para ahí para todos los saqueros en el estado de Hidalgo cuando busquen tacos en el domicilio se los hacemos el teléfono el teléfono es 214-779-7492 ¿Y en qué lugar se encuentra usted? aquí en Dallas Texas por si si gusta contratarlo aquí estos tacos se los recomiendo y gracias y gracias 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 y 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 gracias